Bueno, seguimos aquí con nuestro hermanito Jack Daniel, brother. Te quería hacer otra pregunta. ¿Tú crees que un premio incentiva a un freestyler a seguir en este movimiento? Hermano, efectivamente los premios siempre le dan ganas a los participantes que sigan luchando. Más que todo esto, lo hacen por amor, lo hacen por talento, por diversión, más allá de joven. Porque esto es un don y los manes lo tienen como una carrera, un estilo de vida. Pero si el premio, bien sea ropa, bien sea como el hermanito Stike, bien sea un premio económico, eso motiva a todos los participantes para que sigan mejorando y ganen todas las competencias. Está más que claro que en Ecuador ya el freestyler es una cultura, porque sabemos que estamos los siete días de la semana en batallas de freestyler, en eventos como hace Pointsline. O sea, tú lo que me quieres decir con esto es que los premios sirven para que la gente se incentive y más y crean en la escena del freestyler. O sea, porque hay mucha gente que no cree mucho y como que están ahí, porque no estamos como en otros países. Pero los que estamos viviendo la realidad en Quito y en todo el Ecuador es que se está invirtiendo, se está invirtiendo muchas cosas. Y por ejemplo, tu liga de Pointsline. Por supuesto, mi hermano, o sea, valga la redundancia, los participantes siempre se meten a las competencias de corazón porque les gustan esto. Pero vale recalcar que hay muchos participantes que están trabajando y a veces para ir para un evento tienen que faltar el trabajo y es un dinero que no están ganando y automáticamente, si ese premio es efectivo, estarían ganando esa competencia y no estarían perdiendo su día de trabajo. El premio sí es buenísimo para que esos freestyles, la gente se motive y vayan a las competencias. Muchas gracias. Muchas gracias.